Muy buenas a todos, vamos con un vídeo de Project Cars, juego recién salido del horno y por cierto uno de los juegos de conducción que más me han impresionado últimamente por eso quería hacer un vídeo de primeras impresiones porque sinceramente el tacto, la sensación que tiene este juego de coches es realmente espectacular es un simulador pero de los de verdad, de nada de arcade yendo todo el rato acelerando, no, 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 aquí hay que tener mucho tacto y va a gustar a los amantes del mundo del motor es un simulador para lo bueno y para lo malo, es un juego complejo con tres niveles de dificultad, si le ponemos en el nivel más alto, bueno pues vamos a tener que andar con muchísimo cuidado como es mi caso, sin ayudas a la conducción, sin ayudas a la frenada, el coche nos patina, bueno vamos a ver algunas de las dificultades que tiene este nivel en esta carrera, en el circuito de Dubai, veis que luce gráficamente bastante bien, esta vista interior es bastante buena he puesto por cierto la parrilla al azar y casualmente me ha puesto a salir en el primer lugar, voy a ver si puedo mantenerlo no creo porque es una de las primeras veces, ya me acabo de salir, una de las primeras carreras que juego aquí en Project Cars me acaban de dar un golpetazo por ahí, golpes por cierto que hay que evitar porque hay daños estéticos, mecánicos o los dos eso ya al gusto del consumidor, nos van a afectar y se nota, yo ya he sufrido algún choque importante y se nota en la conducción me acabo de dar frontalmente con el contrario, es una carrera por cierto en la que todos los competidores llevamos el mismo coche un Audi modelo Gran Turismo, un Audi R8 creo que es y además de los tres niveles por cierto de dificultad que os decía antes que en los que se varían básicamente las ayudas a la conducción en el más bajo nos ponen la línea de curva y todo esto y en el más alto ni líneas ni nada, ni ayudas, el coche derrapa totalmente os decía que además de esos tres niveles luego en la carrera, al menos en esta carrera individual que puedes hacer un fin de semana con clasificación y tal y editarlo a tu gusto, bueno pues una cosa importante es que puedes poner el nivel de habilidad de los contrincantes entre 0 y 100, 0 son novatos lógicamente o 10 son novatos y el 100 son absolutos maestros en mi caso al ser ahora de las primeras carreras que estoy disputando para hacerme con los controles del juego lo he dejado en la mitad, tengo el nivel de ayudas del coche al mínimo, o sea no tengo ninguna ayuda activada en la conducción pero si es cierto que el nivel de habilidad de los contrarios está puesto al 50% bueno ahora de momento voy manteniendo la primera plaza, cosa que me parece increíble, hasta ahora no lo había conseguido hay que ir apurando muy bien las marchas, siempre por supuesto en un simulador esas marchas tienen que estar en manual nada de cambios automáticos, ahí tomamos la curva, bien en principio, una de las cosas que más me han impresionado por cierto, en cuanto a las sensaciones repito de este Project Cars, es que tiene fuerzas G uy me acabo de ir en recto, fuerzas G muy bien transmitidas en el juego, están muy bien implementadas porque cuando hay frenazos importantes o giros bruscos, notas como hay un tirón tanto en el mando de control como por supuesto en la imagen, que gráficamente es un juego muy bueno, muy detallado ahí veis que cuando se pisa el freno hay unos meneos importantes que son reales, absolutamente uy el segundo me acaba de adelantar por el exterior, a ver si puedo mantener el interior de la curva uy me voy contra la valla, por mirar el mapa del circuito cuando frenamos bruscamente se nota mucho que hay tirones, pero ya digo que esto es absolutamente real vamos a ver si puedo mantener este primer puesto, no me lo creo ni yo, por el retrovisor voy echando un vistazo a los contrarios, en esta vista interior hay hasta 5 interiores diferentes exterior hay una y luego otra que no tiene nada en el, una que es exterior también pero que no tiene nada en la pantalla que vas como si fueras encima de la carretera directamente, que a mi personalmente no me gusta mucho mira, ahí me acaba de patinar el coche, por no andar con mucho tacto pero ya veis que me queda una curva, a ver si lo puedo conseguir despacito, tomamos la curva con suavidad, aceleramos ahora a tope, estamos en la recta de meta y creo que me hago con la competición, bueno, lo hemos conseguido, ahí tenemos la felicitación de nuestro ingeniero de carrera y bueno, vamos a poner un pelín simplemente en la repetición para que veáis el poder y el potencial gráfico que tiene este Project Cars ya vamos despidiendo el vídeo, recapitulando hemos hablado de 3 niveles de dificultad en cuanto a las ayudas también de 0 a 100, un porcentaje para la habilidad de los contrarios veis por cierto que las repeticiones son espectaculares llevan siendo espectaculares en muchas generaciones yo recuerdo desde los primeros Gran Turismo que ya impresionaban las repeticiones pero si veis aquí todavía esto va a más yo no sé a dónde vamos a llegar gráficamente con las repeticiones de juegos de conducción porque veis ahí que son absolutamente retransmisiones televisivas y me he colado en esa curva totalmente, como podéis ver vuelvo a la carretera, me he dado un golpe que no ha tenido consecuencias mecánicas para el coche afortunadamente y veis como uno de los contrarios ha llevado por delante uno de los indicadores de la pista y es un gran juego, ya digo sensaciones, son de las mejores que yo he tenido en un juego de conducción en los últimos años y eso es mucho, porque los Gran Turismo son por ejemplo uno de los simuladores que más me gustan pero este tiene también ese componente mecánico por supuesto, pero al fin tiene también el componente de los daños mecánicos y también estéticos a elegir, si queremos los podemos quitar tanto los estéticos como los mecánicos o poner los dos bueno, espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones de Project Cars uno de los grandes sin duda del género de la conducción y como siempre os digo recordad que los me gusta ayudan muchísimo a crecer al canal y también las suscripciones adiós, pasadlo bien